Hoy vamos a hablar de fragancias firma, esos olores que se vuelen una extensión de ti, un complemento, una fragancia que siempre que los demás huelan, díganme recuerda tal, algo que se vuelva característico de ti. Y hoy te voy a presentar algunas fragancias espectaculares, fragancias de todos los precios y si te interesa más, pues este video es para ti y qué te parece si vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Espero ustedes tienen un muy buen día, yo soy Héctor de The Deepman Fragrance y como te decía, hoy toca hablar de fragancias firma, esas fragancias que se vuelven una extensión de ti, esas fragancias que usas para el uso diario y que la verdad es que la gente te empieza a reconocer por ese olor, te empieza a recordar por ese olor, o sea, como que empiezas a generar memoria. Y hoy te voy a presentar algunas opciones increíbles que en este tiempo que llevo coleccionando fragancias, me han demostrado que son perfectas fragancias firma, yo no soy gran fan de las fragancias firma porque me gusta mucho estar rotando, incluso por el canal para poder hacer reseñas tengo que estar probando constantemente, pero sé que a muchos de ustedes les encanta hacer fragancias firma, usar fragancias firma y por eso hoy les voy a presentar opciones buenísimas y de todos los precios. Entonces, ¿qué te parece si vamos comenzando? La primera fragancia a la que quiero que hablemos es una fragancia de Mont Blanc, que a pesar de que ya tiene muchos años que salió en el mercado, no se habla mucho de ella y es una fragancia espectacular y lo mejor de todo es que por el precio que pagas estás teniendo un olor de una fragancia nicho y no, no es Mont Blanc Explorer como lo pudiste pensar, sino que es Mont Blanc Individual. Y esta es una fragancia que el olor es muy similar a Original Santal de Creed. Entonces te puedes imaginar que es una fragancia que se siente muy interesante porque tiene una base de vainilla que le da mucho cuerpo, tiene también notas verdes como tiene salvia, también tiene menta, tiene romero, pero también tiene frambuesas. Entonces todo esto es una combinación muy, muy, muy rica, tiene maderas y te digo el olor es muy particular, es un olor que se mueve entre lo dulce que en cierto momento llega a recordar a Jupe Om, pero muchísimo más fácil de usar, no tan pesado, no tan abrumador, pero con ese toque tan particular, tan característico. Y te aseguro que esta va a ser una fragancia súper memorable, una fragancia que siempre que la huelan se van a acordar de ti y además tiene muy buena duración y muy buena proyección. Y como te digo, es una fragancia muy parecida a Original Santal de Creed. Lo único que te puedo decir con esta fragancia y que debes de tener cuidado es que si padecen migrañas como yo, debes de tener cuidado porque esta algunas veces la detona, por eso no la uso tanto, pero de verdad que el olor merece la pena para todos aquellos que buscan una fragancia firma, que sea súper, súper única y con muy buena duración, muy buena proyección, muy elegante, muy masculina, me encanta. ¿Y qué te parece si nos vamos con la siguiente fragancia? La siguiente fragancia de la que quiero que hablemos, ahora nos vamos con una opción más cara, es una opción nicho y es de la marca Herbert Camps, no sé cómo se pronuncie, pero es una fragancia increíble y que si te gustan las fragancias con notas de cuero, esta la debes de probar porque es una fragancia donde la nota de cuero está muy bien trabajada, pero está acompañada con unas maderas muy ricas, unas maderas que se sienten con mucho cuerpo, a esto le sumas una dócil de pachuli, de vetiver, también tienes ahí notas muy interesantes de tonka, pero sin llegar a ser este tonka que se siente como muy juvenil, sino que aquí se siente como un tonka más robusto, que sí da este toque dulzón, pero bastante contenido que le da como cierto carácter a la fragancia y se llama Hombre Savage. Y esta es una fragancia espectacular, tú la hueles y luego luego sientes las maderas, el pachuli, el vetiver, cómo te invaden, y también esta nota de cuero que le da muchísimo cuerpo, aquí olvídate de esta nota de cuero como de Toscan Leather y estas fragancias, aquí se siente mucho más seca, mucho más oscura, para que te la puedas ir imaginando, esta es como muchísimo más seria, menos divertida, pero me encanta, esta es una fragancia súper, 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 súper masculina, por así decirla, es una fragancia con mucho poder, que refleja mucha seriedad, mucha confianza en ti mismo, y esto sin duda puede ser una fragancia firma, espectacular, y que siempre que la uses vas a llamar muchísimo la atención, de verdad que esta composición es así de esas fragancias que dicen, ya llegó el jefe, definitivamente, entonces si estás buscando una fragancia que tenga madera, que tenga cuero, que tenga pachuli, que tenga ligeros toques dulces de vainilla, porque también tiene vainilla, pues esto es para ti. Hombre Savage de Herbe Camps. Y ahora nos vamos con la siguiente opción, déjame ver cómo me voy organizando. La siguiente opción, ahora sí vamos a hablar de una fragancia que es una inspiración más o menos de Creed Aventus, y es la que en mi colección tiene mejor performance, tiene muy buena duración, muy buena proyección, y el de Al Rehab, y se llama Avenue. Ya te he contado varias veces de Avenue, y de lo que más me gusta de esta fragancia, es que es una fragancia con una proyección buenísima. La verdad es que la composición les quedó muy bien, es muy similar a Creed Aventus, y tú sabes que le gusta a todo el mundo, pero lo que más me gustó es el performance. De todas las inspiraciones que tengo de diseñador, esta es la que más proyecta, la que tiene más performance, la que más tiene duración, incluso cuando todavía estábamos todos usando cubrebocas, esta la pasaba sin problema, y la verdad es que es espectacular. ¿A quién no le gusta Creed Aventus? Algunas veces los problemas son el performance, pero con esto lo tienes completamente solucionado. Y además ya te he contado que una de las cosas que más me gusta de Al Rehab, es que también tienen sus versiones en roll-on, entonces te puedes poner este en la mañana, que te aseguro que te va a durar muchísimo tiempo, muchísimas horas, pero si quieres darte ahí un refresh, ponerte un poquito más, pues esta es la versión roll-on, que es lo que yo hago, me pongo, cuando ya siento que no huelo tanto como me gustaría, pues aquí me doy mi retoque, y queda espectacular. Te digo, ¿a quién no le gusta Aventus? Puede ser una fragancia firma sin problema, entonces esta se me hace otra gran alternativa, y ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente fragancia? Y bueno, siguiendo el orden, ahora seguiré a hablar de una fragancia un poco más costosa, y es una fragancia buenísima, yo creo que de Labo, es la fragancia perfecta para uso diario, para fragancia firma, porque se adapta a muchos entornos, se adapta a muchas situaciones, a muchos tipos de clima, y la verdad es que es muy disfrutable y muy fácil de usar, se llama Another Fertin, y me encanta esta fragancia porque huele a limpio, sin embargo huele a limpio con mucha personalidad, es una fragancia donde tiene notas de pera, tiene ámbar gris, tiene ISO, es súper, entonces ya sabes, esta nota mágica, que de repente como que hace que huelan más las cosas, como que de repente ya no la siente, de repente vuelve a salir, tiene también almiscle, que te digo que le da este toque limpio, entonces es una combinación bastante interesante, donde tiene la nota frutal de pera, empujada por el ISO, es súper, tienes ahí esta toque ahí como de ámbar gris, que se siente ahí como medio marino, pero acompañado del almiscle, la verdad es que la composición está muy interesante, es una fragancia perfecta para uso diario, para esos días en que no quieres complicarte, o sea, es una fragancia, una persona muy relajada, que no se quiere complicar, esto de verdad que te va a funcionar perfectamente bien, para eso de tu fragancia diaria, y se puede adaptar, ya es casual, el día formales, oficina, escuela, no importa, esto te va a servir muchísimo, y por eso es mi siguiente alternativa, además de que se me olvidaba decirte, de todas las de Le Labo, esta es de las que mejor performance tiene, en duración y en proyección, Anore Fertin, una gran, gran, gran fragancia, y ahora nos vamos con una fragancia más económica, es una fragancia que a mí me encanta, y que por mucho tiempo fue mi fragancia firma, para llevármela a la oficina, el de Burberry, y la verdad es que me encanta, porque además casi no se habla de ella, casi no la usa la gente, y por lo mismo además la puedes encontrar muy económica, se llama Burberry Touch, y esta es una fragancia muy interesante, donde tienes una combinación de pimienta, con hojas de violeta, pero lo más rico empieza un poco más abajo, porque tienes también toques de almizcle, tienes notas de vainilla, tienes como si fuera ahí un cedro, una madera muy rica, todo esto combinado huele muy rico, en cierto momento se siente un poquito talcado, pero con muchísimo más carácter, y esto se funciona perfectamente bien para fragancia firma, llama mucho la atención, y la verdad es que por el precio que estás pagando, da muy buenos resultados, es una fragancia que le gusta mucho a la gente, que dan muchos cumplidos, la verdad es una fragancia sencilla, pero que huele muy muy bien, es una de esas fragancias de diseñador, que dices, ¿por qué las barcas ya no sacan cosas así? o sea ahora todos sacan cosas iguales, pero esto está muy 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 rico, Burberry Touch, es una fragancia perfecta, y más por ejemplo si trabajas en oficina, esto te va a funcionar muy bien, tiene muy buena duración, y muy buena proyección, por lo menos en mi piel, y entonces Burberry Touch, es otra fragancia, que cumple con todos los criterios, para ser una fragancia firma, y nos vamos con la que viene, y la que viene, es una fragancia, que ya te he hablado de Joe Malone, es una fragancia, donde una de sus notas principales, es la nota de T, y es Hadelift Tea, y esta fragancia, forma parte de la colección privada, por así decirlo, de Joe Malone, que es la de sus tés, casi toda esta línea, el de puros tés, y aquí vas a encontrar, notas muy muy verdes, se siente esta nota de té, acompañada con ligeros cítricos, se siente madera, pero es una fragancia muy limpia, y esto hecho que sea tan limpio, pero con carácter, o sea no se vuelve una fragancia en el olvido, sino que tiene carácter, tiene limpieza, tiene seriedad, hace que sea perfecta para usarla, en el día a día, que se vuelve a tu fragancia firma, esto además, es una fragancia que definitivamente, te van a recordar muchísimo, es una fragancia, que tiene personalidad, que tiene carácter, y lo más sorprendente de todo, es que a pesar de ser una fragancia de Joe Malone, que tú sabes que no, no son famosas, por sus buenos performance, esta si tiene muy buen performance, tiene buena duración, y buena proyección, y como la gente no le hace caso mucho a esta línea, no le hace mucho caso estructurando bien, esta fragancia la puedes encontrar a precios accesibles, y la verdad es que funciona sumamente bien, es una fragancia, muy muy rica, muy limpia, con carácter, muy muy rica, definitivamente la tienes que probar, y que te parece, si nos vamos con la siguiente fragancia, que ahora seguiría una fragancia económica, y es una fragancia que te acabo de presentar, hace poco en los videos, que he sacado recientemente, y la verdad es que, no me gusta mucho repetir las fragancias, tan frecuentemente en los videos, pero esta se lo merece, porque es una fragancia que me tiene encantado, es una fragancia que el de que yo li, dije esto está espectacular, el de la tafa, se llama Ana Avillet Leather, ojo la versión leather, y esta fragancia me encanta, porque es una combinación entre notas verdes secas, con cuero, con ligeros toques frutales, maderas, me encanta esta fragancia, porque si te gusta el cuero, como a mí, te gusta esta nota, aquí estas notas verdes, que se sienten secas, pero que le dan cierta frescura, la complementan muy bien, y hace que sea una fragancia perfecta, para usar en cualquier temporada del año, en cualquier situación, y la verdad es que no tienes problema, esto yo lo uso en días casuales, días formales, días muy formales, o incluso cuando voy a estar en la oficina, y te digo, en la casa, perdón, y funciona muy bien, y además, de que a pesar de que no abruma, no es una fragancia muy pesada, no se pierde, o sea, te la puedes poner en la mañana, y en la noche vas a seguir oliendo, la verdad es que esta fragancia de la tafa, les quedó muy, muy bien, y la puedes encontrar a precios de risa, esta fragancia es como muy parecida, a Irish Leather de Memo París, como un poco más usable, un poco más para el día a día, por así decirlo, pero va por el mismo camino, entonces si te gusta, pues tienes que probarla, la verdad es que a mí me encantó, muy, muy, muy rica, es una fragancia espectacular, y de verdad que esta para fragancia firma, es buenísima, y ahora nos vamos con la siguiente fragancia, y es una fragancia de Parfums de Marley, que, para uso diario está espectacular, para fragancia firma está espectacular, es una fragancia que no se habla mucho de ella, sin embargo, la verdad es que de todas las de Parfums de Marley, creo que para uso diario es la mejor, es una gran, gran, gran fragancia, que llama mucho la atención, y es Darley, y aquí tiene el nombre, Darley es una fragancia muy interesante, porque es una combinación entre menta, entre lavanda, entre notas florales, y que aquí probablemente te va a recordar, Alemal de Jean Paul Gaultier, que es lo que dicen, que se parece, sin embargo, esta semana es una fragancia, que sí va por el camino, pero mucho más refinada, de muchísimo más calidad, sin ser tanto esta fragancia, que en su momento fue Alemal, como para irte al antro, como para irte de fiesta, esta se siente mucho más seria, o sea, tiene como esa vibra, pero llevada a un nivel más serio, más elegante, que en la base tiene notas amaderadas, tiene sándalo, tiene tonka, entonces es una fragancia, que conserva esta vibra, si a ti te gustaba, por ejemplo, este Alemal de Jean Paul Gaultier, pero pues ya no va tanto contigo, te invito a que pruebes esta, porque te aseguro, que vas a recordar un poco esta vibra, pero llevada a un nivel, en el que no te vas a sentir incómodo, la verdad es que esta fragancia, también tiene muy buena duración, muy buena proyección, te digo, se siente limpia, se siente, como una fragancia, que inspira, a que la gente, tenga confianza en ti, la verdad es que esta fragancia, de Parfums de Marley, me gusta mucho, para el uso diario, creo que es la que más se adapta, para este tipo, y que tiene mucha personalidad, por ejemplo, Greenlee me gusta mucho, pero siento que comparada con Darley, tiene muchísimo más personalidad, lo mismo pasa, por ejemplo, con Percival, me gusta, es una fragancia fresca, que puedo usar en cualquier temporada, del año, que la verdad es que gusta mucho, la gente, pero comparado con Darley, es una fragancia, que tiene mucho más carácter, mucho más personalidad, y por lo mismo, genera muchísimo más memoria, en la gente, entonces Darley, es mi siguiente opción, para fragancia firma, y nos vamos con la siguiente fragancia, que es una fragancia económica, y es de la marca mexicana, Victorum, y esta vez no se trata, de ninguna inspiración, es una fragancia, que ya te he presentado, y se llama Cortés, Cortés es la fragancia, que hizo, Victorum, de creación propia, y la verdad es que les quedó muy bien, es una fragancia, donde tiene nota de té, tiene bergamota, tiene maderas, pero también tiene almizcle, y algo muy curioso, que pasa con esta fragancia, es que bien tienes una salida, vibrante, donde tienes la bergamota, donde tienes la hoja de té, que se siente ahí verde, pero conforme empieza a evolucionar, por lo menos en mi piel, el almizcle empieza a tornarse, un poco dulce, de tal manera, que en mi piel, a las dos, tres horas, es una fragancia, completamente diferente, porque como que se siente, un poco más aterciopelada, como que este almizcle, empezó a envolver más, la hoja de té, más la bergamota, y como que las hizo, le quitó, como todo la, la brillantez, por así decirlo, que tenían en un inicio, y se volvió muchísimo más cozy, me encanta esta fragancia, para uso diario, está sensacional, es una fragancia, que la verdad es que dan cumplidos, la verdad es que, es una fragancia, que funciona muy bien, para oficina, por mucho tiempo, fue mi fragancia, firma para oficina, lo puedes ver aquí, que ya le bajé bastante, y para la colección que tengo, de verdad, que es algo difícil de hacer, pero esta fragancia, daba muy buenos resultados, da muy buenos resultados, y además de que tiene, muy buena duración, y muy buena proyección, y la verdad, es que pues que padre, apoyar a productos mexicanos, por eso, Victorum Cortez, es una gran fragancia, con muy buena composición, buen performance, y de verdad, te invito a que la pruebes, porque para el día a día, es una fragancia muy buena, y si buscas cumplidos, también con esto, te dan muchos, y nos vamos con la siguiente fragancia, que es, pues esto es un clásico, y la verdad, es que no sabía, si ponerlo aquí o no, porque ya se ha hablado mucho de ella, pero la verdad, es que se gana su puesto, a fuerzas, es una de esas fragancias, que difícilmente, vas a sacar, de una fragancia firma, y es Dolce & Gabbana, Purón, y pues tú ya sabes, mucho de esta fragancia, cítricos, lavanda, tabaco, y esto es una fragancia, muy masculina, es Italia, en una botella, muy muy rica, es una fragancia, que a pesar de que ya tiene, muchos años que salió, sigue gustando muchísimo, la gente, te sigue dando cumplidos, y a pesar de que ya tiene, varias reformulaciones, por lo menos esta, que tengo aquí en mis manos, tiene muy buena duración, y muy buena proyección, muy bien, esta fragancia, sigue ganándose su puesto, sin problema, y esta era mi siguiente alternativa, y nos vamos con la última opción, que es una, la última opción, que es un poco más cara, y es una fragancia, de Tiziana Terensi, y ojo, porque si eres de México, te invito a que la pruebes, porque esta fragancia, solo la venden en México, tenemos ese privilegio, y se llama murales, y precisamente, se llama murales, porque por ejemplo, está inspirada, en los murales de Siqueiros, entonces te puedes imaginar, que es una fragancia, que es muy viva, es una fragancia, donde vas a encontrar flores, vas a encontrar frutas, se siente durazno, pero muy rico, no creas que es la clásica fragancia, como por ejemplo, Quirqué, sino que aquí, le dieron un giro, más dulce, como, le metieron ahí, una vainilla, muy rica, que le da, como cierto toque, más robusto, le da más profundidad, le dieron ahí, toques de pimienta, que le dan ciertos toques, ahí como más, picocitos, que se agradecen mucho, es una fragancia, muy, muy rica, es una fragancia, muy diferente, a todo lo que tengo, en mi colección, el año pasado, que lo compré, o hace dos años, no me acuerdo cuánto fue, fue de mis fragancias favoritas, el del año, de verdad, huele espectacular, es una fragancia, que tiene muy buena duración, muy buena proyección, y además, ya sabes, tiene esta mano de Paolo Terensi, que hace que las fragancias, se sientan a terciopeladas, que hace que sean muy fáciles de usar, que guste a todo el mundo, eso lo tiene Murales, la verdad, es que Murales, les quedó muy bien, y como te digo, si era el de México, pruébala, porque está hecha, nada más para México, entonces, pues es, es como, una gran oportunidad, no sé cuánto tiempo más, la sigan vendiendo, pero, huele muy, muy, muy rico, huele rico, huele fresca, por las frutas, por las flores, que te digo, entonces se puede usar en calor, pero también tiene esa base, robusta de maderas, de vainilla, que hace que se pueda usar en frío, sin problema, es muy versátil, y muy, muy rica, pues estas fueron mis opciones, quise presentarte algunas cosas, diferentes, te garantizo que con todas estas, vas a cubrir todos los aspectos, que buscas para una fragancia firma, que la verdad, vas a llamar mucho la atención, vas a generar memoria en las personas, cualquiera de estas, te vas a sentir muy cómodo, tienen buena duración, buena proyección todas, de verdad, busqué que tuviéramos una proyección, porque luego hacen recomendaciones, que duran dos horas, y dices, cómo va a ser mi fragancia firma, si dura dos horas, si ni la puedo leer yo, estas si duran, te invito a que las pruebes, te invito a que te suscribas, le piques manita arriba, como siempre, nos estamos viendo, no olvides picarle a la campanita, porque luego no te avisa, y como siempre, muy buen día, bye.